Los años 30 fueron la era de los gobiernos fascistas en Europa. Con Benito Mussolini, Italia tuvo un líder ávido que usaba cualquier medio a su alcance para incrementar su poder en el viejo continente. Así que cuando la FIFA le otorgó la organización del Mundial de 1934, Italia y Mussolini lo vieron como un método de propaganda ideal. Por eso, la Azzurra tenía que ganar a cualquier precio. Afortunadamente, los italianos tenían un entrenador visionario como Vittorio Pozzo. Siendo estudiante, el viejo maestro había viajado mucho por Europa, convirtiéndose en uno de los verdaderos maestros de la táctica. A continuación te presentamos Italia 1934, la primera estrella italiana. Después del éxito del primer torneo, muchos más países querían disputar la Copa del Mundo. Sin embargo, algunas otras naciones tuvieron diferencias con la FIFA, por lo que decidieron no participar. Uruguay, el actual campeón, decidió no defender el título en venganza por la falta de apoyo europeo en 1930. Solo cuatro países no europeos, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Egipto estaban disponibles, pero en esta ocasión era necesaria una eliminatoria, de la cual hasta Italia tuvo que tomar parte. El más perjudicado de los países favoritos fue Argentina, que había perdido a grandes jugadores como Raimundo Orsi, Enrique Guaita y Luis Monti, que decidieron representar a Italia, lo cual pudieron hacer gracias a que tenían ancestros de ese país. Monti, por ejemplo, había sido pieza vital para la defensa argentina en 1930 e hizo lo propio para la anfitriona en 1934. La parte final del torneo comenzaba el 27 de mayo de 1934, cuando los partidos de la primera ronda se celebraron en ocho estadios mundialistas al mismo tiempo. El mayor resultado se registró en el partido entre Estados Unidos e Italia, donde los anfitriones ganaban por marcador de 7 a 1. La primera ronda no resultó muy exitosa para los equipos sudamericanos. Argentina perdió ante Suecia y Brasil ante España, por lo que en los cuartos de final solo había equipos europeos. La lucha resultó ser extraordinariamente tensa. Tres de los cuatro partidos terminaron con una ventaja de solo un gol. Mientras tanto, Italia y España se vieron obligados a jugar un partido de desempate, ya que a pesar de ir a prórroga, el partido terminó en empate a uno. El partido de desempate se celebró al día siguiente. Los italianos fueron más fuertes y ganaron por marcador de 1 a 0. El gol lo marcó el jugador leyenda del fútbol italiano e ídolo de los hinchas del Inter de Milán, Giuseppe Meazza. En las semifinales que se celebraron el 3 de junio de 1934, Checoslovaquia le ganó a Alemania por 1 a 0 e Italia resultó ser más fuerte que Austria, ganándole por igual marcador. Una semana más tarde, el partido final se celebraba en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista en Roma. El tenso duelo terminó en empate a uno y fue en la prórroga cuando Angelo Schiavio anotó el gol definitivo. Italia se convertía en el primer equipo europeo en ganar el Mundial. Más tarde, el jugador del equipo italiano Luigi Monti señalaría, gracias a Dios no pudimos comprobar si la condena de cárcel por derrota era solo una amenaza o no. Por aquel entonces, el jefe de estado era Benito Mussolini y es muy probable que la promesa de condenar a la cárcel a los jugadores si perdían la final no fuera un chiste. Es interesante el hecho de que para Monti, aquel partido era la segunda final del Mundial que disputaba. Cuatro años antes había perdido ante Uruguay, siendo entonces jugador de la selección de Argentina. El torneo, que duró solo 15 días, resultó tener bastante éxito. 23 mil personas acudieron a cada partido. Se consiguió reunir a un gran número de participantes. Los equipos demostraron un alto nivel de preparación. parecía que al Mundial le esperaba un futuro brillante, pero el próximo torneo, el Mundial de 1938 celebrado en Francia, se enfrentaría a serios problemas, dejando pausado por 12 años la máxima competición futbolística. Pero eso, es otra historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y activar las notificaciones para que te avisen cuando subamos un nuevo video. Abrazo de gol y feliz año mundialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!